No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético, con tu amiga Jimena dos Santos. Y bueno chicos ya estamos de regreso y bueno ahora si chavos todos los que están en el chat por favor quiero que le manden una felicitación a mi compañero Raúl Reyes Sánchez que se acaba de ingresar al chat hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños Rulito, un abrazote, espero que te la estés pasando super chido en tu día y ya mañana te estaremos pues allá en el trabajo dando tu abrazo. Entonces bueno la canción que acabamos de escuchar es este Luis Miguel con Sheena Inston hablando de ti la puse porque ayer ya entrando en lo que fue la fiesta estuvimos, ya saben que las fiestas se dividen en secciones y llegó la época de las románticas, de las que te cortan las venas y cosas por el estilo y curiosamente creo que la pusimos y se rompió como que el encanto, nos gustó a todos, estuvimos cantando y no por el hecho de que nos queríamos cortar las venas porque creo que casi todos somos ochenteros o somos generaciones que nos gusta la música de los ochentas o noventas ahí en pre radio entonces me la había pedido Josué, ahí la tienes Josué con mucho cariño, te la dediqué y bueno, muy bien, muy bien, entonces ¿qué les digo chavos? ¿enamorado o enculado? ¿enamorado o obsesivo? ¿para ustedes qué es el amor? ¿qué es lo que les mueve? ¿qué es lo que les hace sentir? el enamoramiento es un proceso químico está comprobado científicamente que lleva a cabo el cerebro y que es generado por la comunicación de neurotransmisores uno de ellos la dopamina la cual se libera en el proceso del enamoramiento haciéndonos que, digamos que tengamos placer, euforia y veamos a la otra pareja así como que las maripositas, le veamos estrellitas y sintamos perdón, 28 mil cosas entonces ¿qué pasa en ese aspecto este chavos? el enamoramiento o bueno lo que es la dopamina se le conoce como este el neurotransmisor de la felicidad o del amor ¿por qué? porque nos nubla las capacidades en el cerebro de poder diferenciar a veces las cosas y nos hace ver cosas que o sentir cosas que a lo mejor no están creo que todo el mundo alguna vez ha estado enamorado entonces pues no es necesario hablar mucho o andar mucho en ese detalle ¿no? el tiempo de este neurotransmisor o que el cuerpo genera este neurotransmisor puede variar desde unos cuantos meses hasta un máximo de 3 años que está comprobado más o menos científicamente que es lo que nos dura el proceso de enamoramiento hasta 3 años posterior a ello pues bueno en realidad que la relación funcione o no ya depende de que tanto le estamos echando ganas los dos como personas y que tanto queremos que esto funcione en ese aspecto pues bueno es importante mencionar chavos que no es que se acabe el amor no lo que pasa es que el cuerpo humano se vuelve tolerante a los niveles de dopamina y de diferentes neurotransmisores conforme más lo usa e incluso si muchos de ustedes alguna vez han estado enfermos creo que alguna vez algún doctor les ha dicho que si les tuvieron gripa y ya salieron de la gripa y les vuelve a dar no les recitan la misma el mismo medicamento que tuvieron ¿por qué? porque el cuerpo se vuelve inmune a este medicamento por el uso continuo de él lo mismo pasa con los neurotransmisores el estar generando mucho tiempo uno hace que el cuerpo pues se vuelva como no inmune sino se vuelva estable a este tipo de niveles de neurotransmisión y pues a final de cuentas pues ya no sentimos las maripositas ya no vemos todo color de rosa ya no nos sentimos volando así hacia las estrellas y pero no quiere decir que se nos haya acabado el amor al contrario ahí es donde puede mejorar ahora los niveles de de este de estos neurotransmisores pueden variar y también ahora sí que dependiendo tanto nuestra educación como diferentes factores bioquímicos físicos y neuronales que tenemos puede volver que nuestro deseo por la otra persona pues crezca a un grado diferente ¿no? a una obsesión pero hay diferentes grados en ese aspecto digamos estar en culado chavos no es solamente el hecho de que me guste esa persona puede llegar a ser una obsesión de es que yo la quiero para para mí aunque en realidad esa persona jamás te ha dado la entrada jamás ha estado contigo este es el simple hecho de yo la quiero yo les puedo decir que por ejemplo muchos de ustedes en algún momento de su vida han estado en culados y no se habían dado cuenta por ejemplo cuando empezaron a interesarse por las chavas o por los chavos en la pubertad pues los niveles de dopamina y de todos los neurotransmisores están para todos lados arriba y abajo arriba y abajo y pues llegamos a tener el amor platónico el amor este verdadero todo ese tipo de personajes y nunca nos falla el tener a una chava de la cual nos quedamos súper enamorados o un chavo y que nos enoja y nos encela al grado cañón y casi casi enfermizo de que la veamos con su novio lo peor es que ni siquiera somos novios de ella a duras penas si le hablamos porque entre toda la química descompuesta por la pubertad pues también se nos viene eso de que nos da miedito hablarle a la otra persona seamos sinceros pero díganme quien de ustedes en algún momento con todo y que no son celosos han llegado a ver por ejemplo alguna persona que les gusta con alguien más y no pueden evitar el sentir así como que hijales quisiera ser yo no ese podría ser un cierto grado de de este deseo que quieren por esa persona pero ya un enculamiento es cuando nosotros nos volvemos obsesivos nos volvemos muy aprehensivos para con esta persona estoy viendo aquí ya que están felicitando al cumpleañero aquí me dice Baruch que el enculamiento o pasión es muy frecuente el verdadero amor se construye a través del tiempo y curiosamente pierde los síntomas del enculamiento si es que mira es muy cierto en ese aspecto este Baruch pero hay un pequeño problema el enculamiento puede ser disparado al momento por los altos niveles de la dopamina que tenemos en el cerebro pero no quiere decir que solamente cuando ya bajen estos niveles se pierdan no al contrario hay veces que mucha gente o muchos de los podríamos decir asesinos que matan a sus parejas a sus exnovias cosas por el estilo y que consideran que son crímenes pasionales podría ser que están enculados y con todo y que a lo mejor pues esa persona nunca fue su novia o rompieron hace muchos años pero es un hecho que en realidad esos niveles te pegan y te descomponen químicamente cañón pero que tan fácil lo reconocemos o no nosotros para empezar como reconocen ustedes que están enamorados que en realidad sienten algo no solamente atracción sino que en realidad desean algo con esa persona este aquí nos dice Cesar que él ya no se siente enamorado nunca bueno a lo mejor Cesar es porque ahorita pues no te ha llegado esa persona que te enseñe te mueva el tapete te diga de nuevo siente cositas adentro nada por el estilo este aquí un saludote a Nancy que está con nosotros conectada dice que mientras que dure la pila le digo no te preocupes Nancy si no nos terminas de escuchar posteriormente pueden repetir todo lo que es el programa ya saben que se queda grabado y ya sea que lo vean aquí en Spreaker o bien que se metan a www.prayradio.com.mx que es nuestra página oficial donde pueden no solamente ver este programa sino descargar todos los programas conforme fueron saliendo e incluso programas de semanas o meses atrás por eso no hay problema todo se queda almacenado ahí y si hay algún programa que les guste que quieran repetir pueden hacerlo incluso pueden este agarrar otros programas postearlos y pues ahorita ya tenemos una gran variedad de programas tenemos que 14 programas y como les habíamos comentado en las siguientes semanas vamos a seguir teniendo más y más programas que se van a ir uniendo aquí al grupo de Pride Radio que por cierto estamos ya en espera de confirmación de varios datos para la próxima fiesta de nuestro primer aniversario que bueno la fiesta va a estar un poco desfasada ya pasaron casi dos meses desde nuestro aniversario pero de todos modos va a ser una fiesta que queremos compartir con ustedes y esperamos verlos a todos ustedes ahí va a ser un placer que como locutores los podamos conocer y que ustedes nos conozcan es muy fácil pues a lo mejor sentarse y escucharnos pero no sabemos quién es la persona que está del otro lado al igual que nosotros pues podemos tener aquí por ejemplo a Raúl a Gerardo que bueno ellos son este nos escuchan a través de la plataforma son este pues radioescuchas porque Gerardo déjame decirles que Gerardo es uno de los radioescuchas que prácticamente se avienta todos los programas de Pride Radio o sea lo he visto en más de uno digo porque yo también los escucho entonces imagínense entonces pues bueno ya veríamos chavos en ese aspecto les daríamos la información posteriormente para que puedan estar con nosotros en esa fiesta en esa reunión y podamos conocernos y por qué no un día de estos hacer un programa con varios de ustedes radioescuchas con nosotros estaría muy bueno poder hacerlo como se han hecho algunas veces en los VIPs tener a varios de ustedes y que nos den sus opiniones acerca de un tema estaría muy bueno y bueno chavos como les iba comentando será que el amor es se convierte en una obsesión por qué hay veces que el hecho o el deseo de obtener o querer una cosa que es prohibida que no va a estar este con nosotros o cosas por el estilo pues nos puede causar un inconveniente nos puede mover cosas adentro del cerebro es que es mío esa sensación de quererlo o de poseer las cosas es lo que nos desbalancea y puede causar lo que es este enculamiento reconocemos que estamos enamorados porque queremos ver a esa persona porque nos sentimos bien cuando estamos con ella no importa que no sea nuestra pareja nuestro novio o nuestra novia es el simple hecho de estar ese rato en la escuela en el trabajo en donde lo encuentren o la encuentren estar con esa persona así sean unos cinco minutos diez minutos lo que sea y se les hace el día pueden tener un día de esos que uno dice híjoles al primero que me diga algo me lo zarandeo y lo pongo parejo porque me ha llovido me ha te diluviado me ha granizado y todo me ha pasado el día de hoy y podemos encontrar a esa persona y esa persona nos alegra el día así de sencillo nos quita toda la pesadez de encima y nos deja como si en realidad todo lo demás que ha pasado en el día hubiera sido X ok pero una cosa es que nosotros estemos enamorados y otra muy diferente que entonces tengamos el sentimiento recíproco por parte de la otra persona que esa persona también esté enamorado de ti acepte tus caricias le gusta estar contigo muchas veces podemos confundir el amor por el hecho de la amistad sincera porque la línea que divide la amistad del amor de ahora sí que del enaculamiento es muy ligera muy delgada chavos entonces a lo mejor alguno de sus mejores amigos o mejores amigas pues es de esas personas con las que se sienten súper chido estando con esa persona y les encanta pero no por eso quiere decir que en realidad quieran estar con con esa persona y más lo digo en el aspecto de bueno ustedes pueden ser este homosexuales pero tienen una afinidad con una amiga y una complicidad tan fuerte y marcada pero no por eso quiere decir que están con ella o que quieren estar con ella y lo mismo le pasa a los heterosexuales esto no discrimina ninguno ni por género ni por razas ni por nada pero cuando sentimos esa obsesión por eso